Han encontrado personas sin vida, esta vez fueron tres localizados allá en Izabal, tres cuerpos sin vida en el interior de un vehículo tipo pick-up sobre el kilómetro 268 de la ruta que conduce de Morales hacia Río Dulce. Según las investigaciones policiales, el carro se encontraba abandonado en el mencionado kilómetro, lo que llamó mucho la atención entre los pobladores quienes transitaban en el lugar por lo que realizaron el llamado a las autoridades quienes se presentaron a la escena del crimen. Las víctimas presentan señales de violencia, por lo que no se logró identificar a ninguno, ya que fueron ultimados por un arma de fuego. Se conoció que eran cinco los cadáveres hallados en el vehículo, sin embargo, el fiscal a cargo indicó que al examinar el vehículo se encontraron los cuerpos de tres personas y no de cinco, como se presumió al inicio de esta localización. Los fiscales del Ministerio Público están realizando las diligencias correspondientes para localizar a los responsables de este hecho criminal, ya que en el vehículo se observaron, bueno, se observa a plena vista un cuerpo y los otros estarían entre bolsas plásticas. Así fue como se realizó este hallazgo. Así es, Andri, según vecinos, pretenden que el hecho puede estar vinculado directamente con el narcotráfico y es que ha llamado la atención una nota, un suscrito que dejan dentro de este vehículo en donde se encontraban los cadáveres, en donde decía el mensaje en sí era esto les pasa por robar. Ese fue el mensaje que han dejado junto a los cadáveres. Lamentable situación. Esta ha sido una localización que realizan en horas de la mañana de este día dentro de este vehículo de año reciente que se encontraba estacionado a la altura del kilómetro 268, el municipio que conduce de Morales hacia Río Dulce. Por supuesto, los vecinos de este sector se alarmaron de la misma manera que sucede en Cantel, Quetzaltenango. Les comentábamos que eran casos similares, a pesar de ser casos aislados, por supuesto, se dan de la misma modalidad, en la misma tónica, y por supuesto que alarma tanto a las autoridades como a los pobladores de este sector quienes temen precisamente por su seguridad, pues ellos presumen que esto puede estar vinculado directamente con el tema del narcotráfico extremo, que será por supuesto definido por las autoridades quienes estén a cargo de la investigación de estos crímenes. El mensaje está claro, Alejandra, dice esto está pasando por ladrones. El mensaje está claro que lo dejaron claramente escrito, me refiero. No que esté claro de qué grupo pues pudo surgir esta decisión de quitarles la vida a tres personas. Eso no, eso es lo que está en investigación. Pero lo que sí es claro es que pues se ha cometido este acto criminal porque aparentemente los ahora fallecidos habían hurtado, habían robado algo. Eso es lo que no se sabe qué es. Pero bueno, como tú lo has dicho, Alejandra, en Izabal y en Cantel, Quetzaltenango, dos puntos del país en donde hoy se encuentran localizados cadáveres. No quiero decir que tengan relación alguna, absolutamente no. Pero no hay relación en esto, pero lo que sí es cierto es que la relación es el acto criminal en sí, en donde viene a ilutar a un tan golpeado país que ha estado asediado a raíz del sicariato, de la extorsión, de tanta muerte violenta en diferentes puntos, en diferentes ámbitos laborales y ahora pues en las carreteras, ¿no? Y estos cuerpos localizados siempre causan terror. Por supuesto que sí, Andri, es que esto realmente preocupa y alarma porque son hallazgos que recién se inician a dar en nuestro país. Lamentablemente sabemos que la violencia pues nos acecha a diario de diferentes formas y ahora estas localizaciones preocupan y hacemos el llamado a las autoridades a poner especial atención para evitar que se continúen registrando este tipo de situaciones y lograr tener el control de la seguridad no solo en la ciudad capital, sino también en cada uno de los departamentos. ¡Gracias!